Y por último, hablamos de la banda capturada por la policía en las últimas horas. Dicen las mismas autoridades que estos criminales robaban en diferentes departamentos, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Miren, los últimos robos, en el Rosal, en Mariquita, en el Tolima, y se devolvían para Bogotá. Decían que eran criminales súper peligrosos, que pertenecían a bandas delincuenciales del territorio nacional. Siempre decían una banda diferente. Lo cierto es que la policía verificó y efectivamente estaban extorsionando a ganaderos comerciales, comerciantes a la gente del común, pero por fortuna cuatro miembros de esa banda fueron capturados. Hablamos con el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante de la policía del Tolima, y él mismo nos contó los pormenores de lo ocurrido. La organización conocida como Los Rodillas, quien su principal cabecilla era alias Rodillas, están indicados de los delitos de extorsión y concierto para delinquir agravado. El Departamento de Policía Tolima continuará en esta ofensiva. Como aspecto a resaltar, se debe indicar que estos delincuentes exigían sumas que van desde los 300 hasta los 5 millones de pesos. El Departamento de Policía Tolima